¿Qué es lo que le cuesta a una automotriz incorporar estos sistemas en todos los modelos de la misma línea? Es muy barato, más o menos se ha estimado entre 65 y 300 dólares aproximadamente. Al final, pues estas instalaciones se reflejan en un costo mucho más alto porque vienen acompañadas de otras muchas cosas que no son necesariamente de seguridad, como llantas más grandes, rines más grandes, un quemacocos, unas vestiduras diferentes, un sistema específico y todo eso se va acumulando haciendo que a la mera hora comprar seguridad implique muchas otras cosas que no tienen nada que ver con seguridad pero que tengan un sobrecosto de a lo mejor 3.000, 4.000%. El problema entonces reside básicamente en este ánimo de lucro sin ética. El cinturón de seguridad de 3 puntos sujeta al pasajero del pecho, cadera y cintura, es muy importante. Los frenos ABS permiten que frenes a menor distancia con una mayor estabilidad. El ESC evita que derrapes y des el volantazo. La recomendación para los consumidores pues es informarse y es tener como seguridad, como el equipamiento de seguridad, como prioridad al elegir un vehículo. La seguridad es su familia, es básicamente la vida. Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org Basta de vender autos con baja seguridad que no se venden en otros países.